¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Adórele! ¡Vivimos para adorarte, grande! ¡Uy! ¡Dale, te adoramos! ¡Adoramos! ¡Cristo! ¡Cristo, te adoramos! ¡Cristo, te adoramos! ¡Cristo, te adoramos! ¡Cristo, mi Señor! ¡Dale, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria! Amado en mi alma, mi corazón. 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 Amado en mi alma, mi corazón.